¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a este? ¿Aquí le parece la batalla forastero? ¿Qué te esperas de ti? Espérate tantito, tus ideas no son tan buenas como rapeas Y viendo que esta top hice la pelea, si te dice algo de los Reyes Magos, no le creas ¿Recuerdas algo en la gente? ¡Esta mano arriba, Rebo! ¡Esta mano arriba, Rebo! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Qué hables de eso? Me parece una rima escasa Tú no tuviste Reyes, nunca llegaron a tu casa Hoy te saco rimas pa' que te deprimas Viste mi batalla con el Golden y te quedaste arriba ¡Ay, no mames! ¡Qué bonito! Papá, gracias por los Reyes, mi juguete favorito ¡Ey! ¿Sabe que yo tengo el estilo? Eso falta rima, falta de contenido Yo nunca tuve Reyes Me senté bienojete Yo nunca tuve Reyes, yo nunca tuve suerte ¿Qué? Mis padres no me daban juguetes ¿Sabes por qué? Porque mis padres no me mienten Mis padres no me mienten, soy como Red Queen En tres, dos, uno, Emo Hoy yo disparo flechas, soy como Red Queen Pediste reyes magos y te trajeron a la legwyn ¡Qué culeros! Nunca te quisieron Y por más que tú y tu Matrix contra Neo nunca pudieron ¿Pero sabe que le gano a este pana? Le quité la cabeza a la Barbie de mi hermana ¡Ey! ¡Tú no me engana este men! Tú no eras Hot Wheels, Lego Ya te armé De hecho, espérame un poquito aquí Que te voy a decir algo en el free La Leguin se parece un poquito a ti ¿Sabes por qué? Los dulces la dejaron así Pero tú eres el que vendías los dulces rancios Por eso es que tu nivel es muy escaso Tú sientes que a la muñeca de tu hermana le haces daño Y seguro en la noche la espías en el baño El mío solo huele a tuti fruti Uno por la Leguin, otro soña por la zuki Ay, mamá, que yo le gano al Nen ¿Por qué tiras la rima si no tiras dos por tres? A ver, vejete, no seas sujeto con él Que tiene doce años, pero ya tiene nivel Que espías a su hermana en el baño No te preocupes, yo también Pinche forastero dos Otro pedófilo sin remedio Y soy lo mejor que puedes ver en esta escena Giraba dientona esta tarde pa' leones su cena Última vuelta Pero no me gana, niña No hables del porras, que tú eres tu por perjadilla Así que yo le gano al rapero ¿Tú ya no eres topis, mamado y cortes desperfectos? Aparte el corte está culero No puede cortarse bien ni aunque sea barbero Me siento en el libro de Eli Con este rapero Porque solamente veo al perro del forastero Yo solamente veo un comediante Que no tiene nivel ni talento Mientras yo lo hago como si fueran el nivel experto Hoy estas rimas ya les causan daño Llegaron venezolanos y ahora también los haitianos ¡Llego! ¡Llego! ¿Dónde está este ruido, eh? ¡Llego a Ramón con ese ruido! ¡Llego! 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 Envete de los jueces Durán lo tienen A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Tú para quién? ¡Topis! ¡Topis! ¡Se la lleva a Topis! ¡Llego! 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 ¡Llego!